Dos mujeres murieron en un accidente automovilístico la madrugada de este sábado, cerca del reclusorio oriente de la Ciudad de México. El accidente ocurrió sobre periférico Canal de Garay casi al cruce con la calle de Río Mississippi, en la delegación Iztapalapa. Las mujeres viajaban en un automóvil compacto, con otros tres hombres con dirección a Xochimilco cuando el conductor perdió el control del vehículo, subió a la banqueta y terminó su recorrido entre un poste metálico y una jardinera. Dos de los hombres lesionados fueron hospitalizados y uno más presentado ante el Ministerio Público luego de ser valorado médicamente en una ambulancia. A su llegada los servicios de emergencia ya no pudieron hacer nada para salvar la vida de las dos mujeres de 25 y 35 años de edad aproximadamente. Vuelca camión que transportaba LCH a la 1 y 30 de la mañana sobre la avenida Cuitla Guaquimar Mediterráneo Un camión que transportaba leche volcó luego de chocar con un automóvil particular. De acuerdo a los primeros testimonios el automóvil particular antes de este accidente chocó metros atrás a otros dos autos. El conductor del coche fue detenido en el lugar del accionante y presentado ante las autoridades correspondientes. Reportan choque en avenida José Vasconcelos Colonia Condesa. Fue necesario el trabajo de los bomberos para retirar las cajas de leche y al camión de la vialidad. No se reportaron personas lesionadas de consideración en esta volcadura. Muere policía luego de choque en la autopista Peñón Texcoco. El 26 de julio un policía de la Ciudad de México, CDMX, murió luego de un choque en la autopista Peñón Texcoco, a la altura de Periférico Oriente, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Testigos relataron que el vehículo donde viajaba el policía se impactó contra un camión, se subió a la banqueta y terminó su recorrido en un área verde. Un acompañante de la víctima resultó con lesiones leves, sin embargo, fue trasladado a un hospital para su valoración. Responsabilizan a conductor de camioneta por accidente en autopista México Pachuca. El camión de carga involucrado en el accidente se dio a la fuga. En el lugar se registró una amplia movilización de policías estatales y municipales. Al lugar también arribó personal de la Fiscalía del Estado de México para iniciar con las investigaciones y retirar el cuerpo, con información de Guillermo Segurabi.